No lo tires mujer, es nuestro seguro. ¿El recibo de pago? Es semero. La cuota incluye un seguro que protege a toda la familia. Él tiene razón. Al pagar su cuota, esta ampara los gastos médicos de los ocupantes del vehículo en caso de accidente, así como daños causados a terceros. Contamos además con teléfonos SOS, asistencia médica, auxilio mecánico, patrulla de vigilancia constante, mantenimiento permanente y rampas de emergencia, caminos y puentes, sector comunicaciones y transporte.